Están peleando por el territorio Los pájaros pequeños Le pegan al pájaro más grande Le quieren botar de ahí del árbol Pero no se rinde Ahí se queda, vamos a ver quién gana Parece que tienen un nido ahí Por eso no quieren que se apegue Y por acá hay unos Otros pájaros que están vigilando Esto sucede aquí en el parque De la ciudadela Abel Gilbert Cantón Durán Provincia de Uruguay Parece que tienen un nido con polluelos O huevos, no sé